Muy buenas noches, bienvenido a la tercera conferencia del ciclo de la ilustración y libre pensamiento organizada por esta Real Sociedad Económica de amigos del País de Cartagena. Como saben, se creó bajo el flujo de la ilustración en el año 1833 con Carlos III y ha seguido siempre esa tónica de influjo ilustrando enseñanzo. Ese era nuestro principio y en ese seguimos. Esta noche en la tercera conferencia nos van a hablar don Diego Quevedo Carmona, oficial de la Armada, nos va a hablar de Isaac Peral, marino ilustre y yo diría también Cartagena y ilustre. De él va a hacer un perfil del conferenciante, nuestro querido amigo y compañero consejero de la Económica, don Juan Antonio Martín Miñado. Tienes la palabra, Juan Antonio. Con la venia. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Real Sociedad Económica de amigos del País, a vuestra casa y para los que estéis hoy aquí por primera vez, pues desde hoy también vuestra casa. Como ha comentado Juan Carlos, la conferencia de hoy se titula Isaac Peral, el marino universal y para ello tenemos, para hablar de uno de los personajes más ilustre, más universales de Cartagena, pues un ponente de excepción. El ponente que nos acompaña es don Diego Quevedo Carmona. Él es natural de Cartagena, su marinista oficial de la Armada. En 1972 se ingresa en la Armada, es especialista en submarino, se hierra y la mayor parte de su vida activa la desarrolla en el arma submarina. Su currículum es muy extenso, él me ha pedido que dé una breve pincelada que creo sean suficientes para hacernos eco de la dimensión y la categoría del ponente. Él es investigador por cuenta propia, según dice él mismo, según se define el mismo por publicación, por amor a la mar, a la Armada, a Cartagena y sus cositas. La consecuencia de todo ello es su faceta de articulista, escritor, conferenciante, colaborador, fotógrafo, coleccionista, etc. Como articulista ha colaborado con la revista Historia 16 y la revista general de Marina. Como colaborador ha colaborado con el canal Discovery, con la BBC, con Televisión Española, con otros canales de carácter autonómico y con la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena. También como curiosidad, la Fundación Isabel Peral publicó en el año 2020 el primer cómic que se editó sobre la vida y obras del citado marino bajo el título Isabel Peral La Conquista de un Sueño, publicación en la que nuestro ponente figura como supervisor y todo. También colaboró en la restauración y puesta en valor del submarino Isabel Peral, asesorando y colaborando en los trabajos de traslado del submarino y su musealización en la sala Isabel Peral del Museo Naval de Cartagena. Como conferenciante ha realizado también diversas conferencias sobre el personaje Isabel Peral, al cual conocemos bien, tanto en España como en el extranjero, por ejemplo, de destacar que fue ponente en el VII Congreso Internacional de Patrimonio celebrado en Croacia en la ciudad, a ver si lo digo bien, Rijeka. Bueno, su currículo es muchísimo más extenso, pero como digo, lo importante hoy es escuchar a nuestro ponente, al cual el nombre de la Junta de Gobierno de la Casa y de la Casa en general le quiero dar las gracias por su predisposición, por su disposición, por aceptar la invitación de esta Casa. Yo les aconsejo que se pongan cómodos, abran bien los oídos y que nos dejemos ilustrar por nuestro ponente de hoy. Sin más, le cedo la palabra a don Diego Quevedo Carpona. Bueno, buenas noches a todos, gracias por esas palabras. Vamos a hablar durante los próximos minutos de este personaje, Isabel Peral, mundialmente conocido. Un personaje que tuvo una vida efímera, murió con 43 años. O sea, si hubiese sido más longevo, su viuda, por ejemplo, murió con ochenta y tantos, murió casi el doble que él. O sea, digo que si hubiese sido más longevo, pues imaginaos la cantidad de cosas que hubiera podido desarrollar porque era una mente privilegiada. Bien, Isabel Peral nace aquí, en el callejón de Zorrilla, de aquí Cartagena, a escasos 300 metros de donde estamos. Esta casa fue adquirida en 2015 por el Ayuntamiento de Cartagena. Ahora mismo se está restaurando para convertirla en casa-museo. Y hasta ahora lo único que indica al viandante que ahí nació Isabel Peral es esa placa que se puso hace en el año 64, lo puso el desaparecido CIT, el Centro de Iniciativas Turísticas de Cartagena. Y bueno, pues ya cuando la casa se murcialice definitivamente, que será dentro de unos meses, ya estará terminado. Pues bueno, ya me supongo que habrá cartelería suficiente para que la gente que pase por la calle, pues que sepa que ahí nació este hombre. Bien, estos son los padres de Isaac, Isabel, natural de Cartagena, y Juan Manuel Peral, natural de San Fernando. Nace el 1 de junio de 1851 y tres días después, o dos días después, el día 3 de junio, lo bautizan aquí enfrente, en la iglesia de Santa María de Gracia. Esta es su partida de bautismo. Isaac era el de en medio de tres hermanos. Este es Pedro, el mayor. Y este es Manuel, el menor. Pues Isaac es el de en medio de los tres. Los tres fueron marinos, pero solamente Isaac llegaría a alcanzar la fama en que alcanzó. Los primeros siete años de su vida, pues bueno, lo desarrolla, pues iba a una escuela que había aquí en la calle Balcones Azules. Y bueno, no se sabe mucho de su infancia porque cuando él tiene siete años, al padre, que es militar, capitán de infancia y marina, lo destinan a San Fernando. Y se instalan en esta casa, que hoy día está tal cual, si ustedes conocen un poco San Fernando, San Fernando está casi casi anclado en el tiempo. Es una ciudad que, bueno, hay zonas nuevas, pero lo que es la parte vieja de San Fernando, eso está tal cual. Bueno, pues al padre, como digo, lo destinan a San Fernando y se van a vivir a esta casa. En el año 88, 1988, cuando fue el centenario del submarino, el ayuntamiento de San Fernando colocó esa placa que ven ahí, pero no hay ningún otro vestigio allí que diga que ahí, en fin, anduvo y se ha esperado. Cuando Penal tiene, pues al poco de llegar, cuando tiene, bueno, nace en el 51, cuando tiene 8 o 9 años, ocurre uno de los múltiples conflictos que hemos tenido con Marruecos, concretamente ese que ven ahí, la batalla de los Castillejos, que se desarrolla en la bahía de Ceuta, al sur de lo que es el ismo que hace Ceuta. Bueno, pues con ese motivo se concentran en Cádiz muchos barcos, muchos barcos que van a hacerle la guerra al moro. Entonces, todo esto Penal lo vive cuando tiene 8 o 9 años, vive este ambiente prebélico, que es un ambiente de mucho patriotismo en San Fernando, de modo que las señoras bordan banderas para los batallones, los compositores de música componen música para los batallones, en fin, hay un ambiente muy, como digo, muy patriota en San Fernando y eso, en un chiquillo de 8 o 9 años, que además el padre es militar, pues le va a hacer despertar esa afición por la milicia y por la armada en particular. De modo que, cuando tiene solamente 14 años de edad, ingresa en el Colegio Naval de San Fernando, que es ese que ven ahí, actualmente es la Escuela de Suboficiales de la Armada, porque la Escuela Naval Militar no está en Marín, o sea, ahora está en Marín, pero no lleva ahí toda la vida. Ahí está desde el año 40 y cuando acaba la guerra, pues Franco decide llevársela para allá. Pero vamos, cuando Isabel Peral ingresa en el Colegio, en la Escuela Naval Militar, está establecida aquí, en la Escuela de Suboficiales. Esta es la primera imagen que tenemos de un joven reconocible, Isabel Peral, con uniforme de guardia marina y, bueno, pues hace sus años de clase y este es el primer barco en el que va a embarcar, la corbeta Villa de Bilbao, que va a ser su primer destino a flote. En total va a tener 23, creo que son 23 o 22 destinos a flote. O sea, antes la gente tenía mucha movilidad, no es como ahora que, bueno, pues en un barco, pues por lo menos, si te vas a un barco destinado, por lo menos dos años te tiras en él. Pero antes se cambiaba con mucha frecuencia, de hecho ya digo, hasta 23 barcos estuvo embarcado. Su primera navegación digna de mencionar es cuando llegó el duque de Aosta, que vino de Italia para hacerse cargo del trono de España, con el nombre de Amadeo I. Bueno, pues este señor vino de Italia y desembarcó en Cartagena y tuvo una escolta de barcos que venían protegiendo al que va a ser el nuevo rey, Amadeo I. Bueno, pues Peral iba en uno de los barcos que le daban escolta, con lo cual eso le vale la primera con decoración de las varias que tuvo a lo largo de la Armada, a lo largo de su historia. Aquí desembarca al poco tiempo, lo nombran, ya empezaba a despuntar, era muy inteligente, hablaba varios idiomas, las matemáticas, el álgebra, la tiro no metía, todo esto lo manejaba perfectamente y encima se empezó a enamorar y a aficionar y a despuntar en lo que era electricidad, algo que en aquella época pues estaba en pañales, ¿no? De modo que, pues como digo, lo nombran, profesor de la escuela naval, es el segundo por la izquierda ese que lleva de la fila de en medio, el segundo por la izquierda, que es el de barba. La escuela naval, como he dicho, estaba en San Fernando, se casa con esta chica, Carmen Encencio, si se dan cuenta, no sé si lo van a apreciar desde ahí, el botón de la camisa de ella es la silueta del submarino. Bueno, pues esta chica, Carmen Encencio, es su esposa, con la que va a tener nueve hijos. Nueve hijos, lo que pasa que solamente cinco van a llegar a la edad adulta porque en aquella época la mortalidad infantil pues era muy grande. Bueno, se casa con Carmen, que es la hija de este señor, Antonio Encencio, que aparte de ser el alcalde de San Fernando, era un prestigioso médico de la Armada. Un prestigioso médico de la Armada, que además tuvo en su ojo de servicio, digamos, se anotó que en la batalla del Callao, cuando hirieron de gravedad a don Castro Méndez Núñez, él era el médico de la flota del Pacífico. Por eso, luego veremos más adelante que cuando en Vigo se inaugura una estatua de Méndez Núñez, es Isaac Peral el que, invitado por el intermite de Vigo, va a inaugurar la estatua de Méndez Núñez. Pero eso lo veremos más adelante. Bueno, asciende a teniente del avión y lo van a mandar destinado aquí, al cañonero caviteño, que está destinado aquí, en las Islas Filipinas, concretamente en el puerto de Mindanao. Bueno, sabéis que hablamos de 1870 o así, el último tercio del 19, teníamos posesiones en 20.000 sitios y toda esta zona era nuestra, era de nuestra área de influencia. Y bueno, pues allí había una serie de barcos, de patrulleros que patrullaban la zona, uno de ellos el caviteño y, como digo, a Peral le dan el mando de este barco. Se va solo para allá, no se lleva a la familia porque ya tiene varios hijos de aquella. Y estando allí destinado, va a tener un, va a sufrir un percance absurdo, pero que a la larga va a ser lo que le va a llevar a la tumba. Porque en un, cortándose el pelo, en un barbero de allí, de Filipinas, del puerto de Mindanao, resulta que Peral tenía, justamente aquí donde yo me estoy tocando, en la silla izquierda, tenía una verruga. Una verruga que este barbero, pues por un despiste o lo que sea, el caso es que le da un tajo a esa verruga, le va a causar una infección, eso no se le cura, se le infecta, no sé qué. De hecho, todas las fotos que a partir de ahora van a ver de Xasperal, todas son mostrando el lado derecho de su cara. Él no quería mostrar el lado izquierdo porque aquí siempre llevaba, pues eso, apósitos, vendajes, pomadas y todas estas cosas. Entonces, cuando él dice hacerse fotos, siempre muestra el lado derecho, nunca este lado. Si alguna foto ven de él, mostrando el izquierdo, no es cierto, es que como eran los clichés de cristal, pues a la hora de positivar, pues el fotógrafo, pues no sé, pues le daba la vuelta al cliché y se veía el lado izquierdo, pero no es el izquierdo, es el derecho, lo que está ahí dado la vuelta a la foto, que se aprecia perfectamente en lo que es la solapa del uniforme, donde este lado monta sobre este y no al revés. Bueno, regresa de Mindanao, aquí lo vemos con parte de su familia, y a todo esto va a aparecer en escena este señor, Julio Verne. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Julio Verne en esta película? Pues sí. Pues Julio Verne, entre otras cosas, llega a decir, bueno, sabéis que escribió novelas donde ya vaticinaba que el hombre iría a la luna y todo esto, ¿no? Pues este hombre llega a decir esa frase que ven ahí, que es que todo lo que una persona pueda llegar a imaginar, otros pueden hacerlo realidad, dice Julio Verne. Y entre otras cosas, pues escribe su famosa novela, 20.000 lenguas de viaje submarino, que por cierto se, bueno, la escribe en Francia, pero se edita en España antes que en Francia, casualmente, porque Francia estaba inmersa en una guerra, en la guerra franco-prusiana, tal, entonces había escasez de papel, o el papel que había, o las imprentas solamente trabajaban para lo que es las fuerzas armadas, para el tema de la guerra y tal, entonces se edita en España antes que en Francia incluso. Bueno, pues este libro, o sea, en este libro, en las 20.000 lenguas de viaje submarino, aparece esto, el Nautilus, el Nautilus, que solamente está en la mente de Verne, o sea, Verne, pues eso, era un visionario, como saben, y solamente, o sea, y este submarino, pues está solo y exclusivamente en la mente de Verne, esto nunca fue una realidad, estaba, simplemente era un personaje de novela. Bueno, pues cuando siete u ocho años después, Peral presenta su proyecto al gobierno y enseña estos planos, algún iluminado, pues yo no sé, por catalogar de una manera, dice, bueno, ya tenemos aquí a un Quijote que ha debido leer a Julio Verne, porque es que, vamos, esto es una copia de esto, ¿vale? En fin, aún así, en aquella época estaba de ministro Marina este señor, Juan Bautista Antequera, lo manda ir a Madrid, Peral le explica su proyecto, y desde el primer momento Antequera, pues le da su apoyo, apoyo que también recibe de gente muy, o sea, es curioso que todos los cocos de la época, o sea, premios Nobel y gente que sin ser premios Nobel eran supercultos y muy importantes, todos le dan su apoyo desde el primer momento, y sin embargo la clase política desde el primer momento no le da el apoyo, o sea, yo no sé si hoy hubiera pasado igual, no lo sé, pero, pero bueno, lo cierto es que eso, eso pasó así, por ejemplo, como digo, don José Echegaray, premio Nobel, en 1904, defendió desde el primer momento con un accidente en el proyecto de Peral, don Santiago Ramón y Cajal, y desde lo mismo, era casi contemporáneo, nació un año después que él, fue un gran defensor del proyecto del submarino, y, bueno, hay un cambio de gobierno, este señor, Manuel de la Pezuela, sustituye al almirante Antequera, como hemos visto, al frente de la carretera de Marina, y bueno, es un gobierno continuista, el almirante Antequera apoyaba al gobierno, o sea, el proyecto, pues yo también. Pero aquí ya tenemos lo que he dicho antes, don Antonio Carabal del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, que vino a firmar lo que ven ahí, que dice, pues, ya tenemos aquí a un Quijote que ha debido perder el seso leyendo esa novela de Berner. Claro, estos comentarios del presidente del Consejo de Ministros llegan incluso a oído del rey, claro, los asesores del rey le dicen, majestad, este tío, como que ha inventado submarinos, esto no nos cuadra. Bueno, el rey, Alfonso XII, que reinaba en aquellos, en aquel momento, llega a recibir el, o sea, un informe sobre el proyecto, y cuando, a pesar de los comentarios del gobierno, el rey está medio convencido, ¿qué ocurre? El inesperado fallecimiento del rey Alfonso XII. Entonces, pues, hasta aquí hemos llegado. Entonces ya le dicen, mira, mira, Isaac, se ha muerto el rey, tenemos un problema sucesorio muy grande, no venga todo aquí a comerle la oreja a nadie con una historia de que hayas inventado nada. Claro, la reina María Cristina, su viuda, que está embarazada del que va a ser Alfonso XIII, que es hijo póstumo, pues mira por dónde, pues la reina se enamora del proyecto. Y si el rey estaba medio convencido, la reina se convence absolutamente, entonces pues da el ok para que definitivamente se construya su marino. Claro, ya lo ha dicho la reina, pues no hay más que hablar. Bueno. Cuando eso ocurre, este señor es el presidente del consejo de ministros, que es el que finalmente le da la luz verde al proyecto. Este es el consejo de ministros que había entonces, el que presidía Sagasta. Y el ministro de Marina, este señor, era, o sea, era este señor Rafael Rodríguez Arias, que dice, bueno, yo soy contrario, o sea, yo no estoy de acuerdo con el proyecto de su marina. Tengo que, en fin, que acatar lo que ha decidido el consejo de ministros, pero que sepan ustedes que yo no estoy de acuerdo, el propio ministro de Marina. Y, de hecho, le va a hacer la vida imposible como veremos en su momento. El día que la reina firma el decreto de construcción del submarino, el peral que le pilla en Madrid, pues, en fin, está eufórico, se va a un estudio y se hace esta foto de estudio que ahí arriba está dedicada a su madre, porque su madre era un poco menos que su pasión. Bueno, pues el gobierno ya ha decidido que el submarino se va a construir y se va a construir en el arsenal de la Carraca. ¿Por qué? Pues porque el peral estaba destinado a Cádiz. Si hubiera estado en Cartagena o en Ferrol, pues se hubiera hecho aquí o se hubiera hecho en Ferrol. Pero bueno, estaba en Cádiz, destinado, pues, por lo tanto, se va a construir allí. El arsenal de la Carraca, esto es una vista aérea actual, en esos diques que se ven ahí en el centro de la imagen, que es donde ahora se están construyendo unas fragatas para Arabia Saudí, pues ahí, en uno de esos diques digo, se botó al agua de su madre liberal. Estamos en 1888, fue un año de eventos importantes, este señor, Benjamin Harrison, fue, en ese año ganó las elecciones presidenciales a Estados Unidos. El señor Benz intentaba fabricar el primer coche y esta imagen me gusta ponerla porque donde está la flecha roja, bueno, ven que es el proceso de construcción de la Torre Eiffel, y donde está la flecha roja, digo, es justo el momento en el que se bota el submarino. O sea, cuando se bota el submarino liberal, la Torre Eiffel estaba en ese estado de construcción. Tenía los dos primeros pisos levantados, le faltaba todo lo que es el cono superior. Además, está construido de la misma manera que el submarino, o sea, con roblones. Es decir, no existía la soldadura eléctrica que hoy conocemos, no existía entonces. Entonces, pues eran dos chapas, o sea, dos chapas encaradas, con dos agujeros y se metía un macho y una hembra, que se calentaban al fuego, como pueden ver ahí, y cuando estaba rojo, pues se remachaba. Roblones se llama. Esta foto es del interior del submarino, donde pueden ver los roblones que les digo. Es el mismo sistema de construcción que luego, años después, usaría el Titanic. Lo que pasa es que el Titanic era un barco de lujo, con lo cual los remaches iban por fuera, para que los camarotes fueran lisos, digamos, y el submarino veral, no, al contrario, veral, dice, bueno, si está feo por dentro, pues que quede feo, pero esto tiene que ser así. De modo que, al ponerlos por dentro, por fuera, el submarino se quedaba liso, con lo cual es más hidrodinámico, que lo pueden ver en el museo. En esta época hemos visto cómo estaba la Torre Eiffel, y así es como estaba el famoso puente sobre el río Támesis de Londres. Era el año en que, bueno, ya que el destripador estaba causando el terror en Londres, y bueno, esto es como chascarito, esto no va a ser serio. Y, bueno, ya tenemos el submarino listo para ser votado, esto es el día antes de la votadura, ya está engalanado con sus banderas y tal, y aquí tenemos ya el submarino votándolo. Como ven, un gentío bastante importante, y todos los que se ven en primera fila son hombres. Aquí las mujeres, en fin, estaban un poco que no iban a estas historias. Solamente iban, aquí, bueno, en el original, en la foto original, si se ve, ahí no se aprecia muy bien, pero justo en la popa del submarino hay como 15 o 20 mujeres que debían ser las VIP, digamos, de la época, ¿no? O sea, la señora del almirante, la señora del alcalde y alguna más, la del gobernador, en fin. Como 15 o 20 mujeres. Para estas señoras se les hizo, exprofeso, este abanico, yo tengo un ejemplar, bueno, de hecho este es mío, con una alegoría que viene a decir que Isaac Peral con sus estudios va a alcanzar la gloria, que es lo que significa ese angelote, con el submarino para hundir a los buques de Gibraltar. Yo no sé si ustedes lo aparecen ahí, pero a mano derecha, encima de esa, en el centro de esa piedra, ahí pone Gibraltar. O sea, yo no sé si la persona que lo diseñó tenía directrices de alguien o qué, pero el caso es que ya teníamos la obsesión de que a ver si esto podría valer para expulsar a los ingleses de Gibraltar. Cosa que, como saben, pues aún estamos, es una asignatura pendiente. Bueno, aquí ya tenemos el submarino a flote y hay, básicamente, tres fotos del submarino. La que hemos visto, esta y esa otra. Y aquí, bueno, aquí los gaditanos, pues como todo el mundo, enseguida sacaron en beneficio al tema porque esas fotografías, cualquiera de esas se vendía, esto es un anuncio de la prensa de San Fernando, se vendían al precio de una peseta, en el gran bazar de San Fernando, en la calle Eta. Como digo, estas fotos, pues bueno, se empezó a sacar, algunos fotógrafos empezaron a sacar productos de ellas. Esto que ven aquí es una locomóvil de finales del 19, porque el submarino, para cargar las baterías, en el arsenal, había tres locomóviles que daban, movían un eje, y ese eje iba a una dinamo, y esa dinamo es la que recargaba las baterías. Y pongo esa imagen de una locomóvil, había muchas, de varios tipos, una más grande, otra más pequeña, y digo que pongo esa imagen, porque aquí en Cartagena, que yo, en fin, no es que lo he denunciado, esa palabra está maldicha, lo he advertido, digamos, que aquí tenemos una locomóvil, que es esa que ven ahí, que es la que está en la rotonda que hay justo enfrente de la TENFE, que lo que pasa es que tiene aspecto de máquina de tren antigua, pero no es una máquina de tren, es una locomóvil, muy similar, muy similar a las que, como digo, movían las dinamos que generaban corrientes para cargar las baterías del submarino penal. Entonces, pues bueno, yo le he dicho a quien le he tenido que decirle, que bueno, que la Armada, pues podía hacer un, algún tipo de convenio con el Ayuntamiento, en fin, no sé, o con Renfe, no sé de quién es, supongo que será del Ayuntamiento, y bueno, que aquí tiene, además, se está pudiendo por momentos, por momentos. Entonces, bueno, si la sacan de ahí y la ponen en la nave del submarino penal, al lado del submarino, acubierto con un letrerito que diga que esta locomóvil es similar a la que en el siglo XIX, en la que recargaba la batería del submarino, bueno, yo creo que sería buena cosa. Pero sí, yo, lo que pasa es que yo, no sé, el que, aquí hay gente que me conoce, y el que me conoce sabe que yo lo de predicar en el desierto lo llevo mal, pero muy mal. Tampoco quiero que se me haga caso siempre que llamo a las puertas, pero, joder, es que, aquí predicar en el desierto, eso está a la orden del día. Bueno. Bueno, volvamos al personaje. Por supuesto, la botadura del submarino fue portada de muchos, de muchas revistas, de muchos periódicos, y a partir de ahí Peral se va a hacer, vamos, absolutamente famoso. Todos los periódicos, aquí hay algunas portadas, y aquí alguna más, pero hay muchas más, les he puesto unas cuantas de, en fin, para que vean que su, como digo, su imagen salía en muchísimas portadas. Por supuesto, todo eso él no lo pudo hacer solo, esta es su foto oficial, y luego tenía cinco oficiales que eran sus verdaderos colaboradores, que son estos cinco señores de aquí. Y Barren, un sevillano, era el más antiguo de los cinco oficiales, sin contar a Peral, por lo tanto ejercía las funciones de segundo coagante. Cubels, un valenciano, oficial de maniobra. Moya, un natural de Egin, Albacete, segundo jefe de armas. Le he dicho, por lo que decía yo antes de predicar en el desierto, le he dicho por activa y por pasiva, no sé cuántas veces, al ayuntamiento de Egin, que yo voy y le doy una charla sobre este señor, que es un personaje que de Egin no creo que haya muchos personajes así importante. No sé cuántas veces se lo he dicho, jamás me han llamado, y ya pues me canse. Ellos se lo pierden. Este otro, Antonio García Gutiérrez, natural de Cádiz, y este señor, el último, Pedro Mercader. Este señor fue el segundo jefe de electricidad y fue el único de los cinco citados que llegó al almirantazco. Los otros murieron relativamente jóvenes. La verdad es que luego tendría una decisiva influencia en la traída del submarino a Cartagena, como veremos. Bueno, aquí tenemos la primera inmersión del submarino, por seguridad, la hace, la primera inmersión la hace, digo por seguridad, pero claro, la primera vez que hace inmersión un submarino, pues no te lo vas a llevar a mano abierto, porque si baja y luego no sube, pues, en fin, la liamos. Entonces, pues bueno, la primera inmersión la hizo, como ven ahí, dentro del dique del Arsenal de la Carraca, de modo que si hubiese habido algún problema que no lo hubo, pues, bueno, pues simplemente había que achicar el dique y sacar a la gente, ¿no? Bueno, esto es una secuencia de, son once imágenes, pero aquí se lo hicieron algunas pocas, ¿vale? Eh, cuando termina la inmersión, pues Peral y sus oficiales se fotografían para la historia, orgullosamente, encima de la, de la cubierta del submarino. Aquí ya lo tenemos haciendo pruebas en mar abierto, eh, aquí todo que tenía un bote, pues salía a verlo de cerca, porque ya digo, su fama se había disparado, ¿no? Incluso, eh, el éxito de las pruebas de mar, no solamente, eh, está en España, sino que enseguida traspasa fronteras, y esto es el, eh, la, en fin, la hoja de, de portada del Scientific American Supplement, que ese era el periódico de mayor tirada de Nueva York, o sea, era un periódico, pues como hoy día puede ser el país, aquí, ¿no? O el mundo, un periódico de mucha tirada, o la ABC. Eh, bueno, pues, eh, este periódico, como ven, lo saca en portada, lo cual ya, pues es bastante significativo el tema, ¿no? Eh, aquí empiezan ya las pruebas de mar, eh, la prensa, hemos visto la prensa americana, la prensa inglesa y la prensa francesa también se hacen eco. Eh, estamos en una época donde los, cuando el submarino ya empieza a navegar, en que los tranvías, eh, todavía llevaban, eran de tracción animal, tiraban, lo tiraban mulas o, en fin, o caballos, eh, como ven ahí. Y, bueno, pues cuando se empieza poco a poco a implantar la electricidad, los primeros tranvías, eh, que eran estos, que, que, sobre todo en España, los primeros fueron en Barcelona, estos llevaban, eh, un motor de siete caballos. Un motor de siete caballos, si tenemos en cuenta que el submarino penal llevaba, que no lo he dicho, dos motores de treinta caballos, eh, pues, o sea, fijaros la diferencia de, de caballaje. Entonces, eh, bueno, si un motor de siete caballos era capaz de mover un tranvía, eh, con lleno de gente y a veces con cuestas que subir y tal, pues, eh, el submarino, que era muy hidrodinámico, con dos motores de treinta caballos, aquello era, para la época era algo muy, muy avanzado. Eh, cuando empiezan a hacer las pruebas de mar, la Armada edita este póster, eh, oficial, es el primer submarino del mundo. Esto a los americanos, es que no, o sea, no lo, no lo terminan de asumir, pero vamos a ver si es que, si es que la historia está ahí. O sea, si no se trata de que te lo creas o no te lo creas. Se trata de que, de que el submarino penal fue el primer submarino del mundo desde que salió un torpedo estando en inversión. O sea, pero no es que lo diga yo. Es que, es que, es que fue así. Porque ya digo, los americanos, esto, no lo, no lo terminan de digerir ciento no sé cuántos años después. Entonces, pues bueno, pero fue así, fue, como digo, el primer submarino del mundo, porque el torpedo en aquella época ya estaba inventado como arma, pero, eh, se la tiraban los, los barcos, al igual que se tiraban cañonazos o tal, pues se tiraban también torpedos. Pero nunca, jamás, en el mundo mundial, como diría Manolito Bajota, eh, se había lanzado un torpedo desde un submarino estando en inversión. Ese torpedo, bueno, en el Museo Naval hay este torpedo que, que según dice la placa esta que está encima de él, pues es, eh, no es que fuera el primero, sino que fue de los primeros que lanzaron el submarino. Eh, esto es un busto que Peral le regaló en, en Cádiz, en, en Cádiz, en San Fernando, está el Centro Obrero de San Fernando, y entonces la mayoría era, era como un, bueno, pues como una sociedad de trabajadores, ¿no? Como puede ser hoy UGT o comisiones o tal, ¿no? Entonces, la mayoría de los obreros que trabajaron en el submarino estaban afiliados al Centro Obrero de San Fernando, que era una institución, pues que velaba por sus intereses y demás. Bueno, pues, eh, Peral le regaló un busto que es este, que hoy día todavía está ahí. A partir de ahí, como he dicho ya un par de veces, eh, la fama se le va a disparar de manera tremenda. Los pintores le pintan cuadros, aquí hay varios, pero hay muchos más. Eh, esto es un óleo. Eh, y le hacen, como digo, muchísimos homenajes. Por ejemplo, los compositores de música que componen en su honor todo tipo de música. Porcas, pasorables, tangos, eh, mazurcas, pasacalles flamencos, habaneras, valses, bueno, un disparate de, de, de homenajes en este sentido. Además con la particularidad de que, de que, pues, eh, un compositor austríaco le componía un vals, un compositor cubano, una habanera, o un compositor madrileño, un chotis, o un compositor sevillano, un, 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 un paso doble, ¿no? O sea, cada uno procuraba, o un compositor maño, pues, una jota. O sea, como digo, cada, según de dónde era cada músico, le dedicaba, pues, una, una música de su tierra. Incluso, esto es una preciosidad, que, esto es propiedad del Archivo Histórico Nacional. Esto es, porque algún, como digo, hay algún adispado empresario, eh, cuando se iba a estrenar una obra, eh, pues, hacía la partitura de esa obra, la pasaba a pañuelo de seda, porque seguro, si siempre había, como iba la gente importante y impudiente, siempre había alguna señora que decía, ah, pues, me voy a llevar la partitura en pañuelo de seda. Y este es un, una pieza de yes, o sea, una, una, una partitura. Eh, esto son etiquetas de bebidas, eh, esto es un, son medicamentos, cajas de puros, eh, paquetes de picaduras, vítolas, carpetías para leer cigarros, bueno, infinidad de cosas. Estas son cajas de cerillas, que esto, eh, aunque parezca una, una chorrada, esto es una cosa muy importante, porque en aquella época, eh, aunque la prensa, un periódico a lo mejor valía 15 céntimos, pero la gente no, había mucha miseria, la gente no compraba el periódico, para enterrarse de las noticias. Pero el gobierno consideraba que las cajas de cerillas era un elemento importantísimo de, cuando ocurría algo, darlo a conocer. Porque, por dos razones. Primero, que prácticamente todos los hombres fumaban. Y en segundo lugar, porque prácticamente, bueno, prácticamente no, todas las señoras precisaban cerillas para encender los fogones en casa. No había el Magic Green ni otra historia. Entonces, o usaba cerillas, o no tenía fuego en casa. Entonces, pues como digo, se consideró que las cajas de cerillas eran una cosa muy importante para difundir noticias, y entonces, pues bueno, algún niño de la época se conoce que juntó, de su padre o de su madre, pues las nueve cajas de cerillas de un, de la serie de, que habla de la botadura del submarino y las pruebas de marital. Y bueno, pues hoy día, pues, eh, gracias a las subastas que hay en internet y tal, pues, en fin, llegan hasta los otros. Esto es mío. Esto, por ejemplo, es un paquete de cuchillas de afeitar, que se comercializaban bajo el simpático eslogan de que para un afeitado real debe usted usar cuchillas. Esto son, bueno, diversas etiquetas comerciales, cromos de niños, como su fama ya se había disparado. Esto, esta foto es actual. Bueno, la hice hace, no hace mucho. En una de las bodegas que hay en Jerez, pues cada vez que va allí una persona importante, pues le dan una carta de vino de una barriga determinada, y esta persona, pues le hacen firmar allí en un barriga, firma con tiza, y luego al día siguiente, pues viene el currito de turno y remarca la tiza con pintura blanca para que perdure en el tiempo, ¿no? Bueno, parece ser que Isasperal, pues, le dieron a beber un chato de vino o lo que fuera de esta barriga, y entonces ahí dejó su firma y la fecha, 21 de mayo del 89. Bueno, estos son cómic, obras de teatro, que alguna vez he comentado yo que aquí en Cartagena, porque esta obra de teatro, por ejemplo, que tengo más de una, pero bueno, esta es una de ellas, que es de finales del 19, que yo sepa se estrenó una vez en Málaga y no se volvió a estrenar. Y yo alguna vez, es por lo que yo decía antes de predicar en el desierto, yo alguna vez he dicho que aquí hay suficientes asociaciones para hacerse cargo de este tema, y, por ejemplo, un sitio precioso, que seguro que algunos de ustedes lo conocen, que es el Teatro Apolo de Largar, porque el Teatro Apolo es del mismo año que el sumario penal, y qué cosa más bonita sería representar esta obra de teatro, toma nota, Juan Antonio, representar esta obra de teatro, digo, en el Teatro Apolo de Largar, pero claro, ya digo, si es que yo lo de predicar lo digo muy mal, porque se lo he dicho a, vamos, a María Santísima, y, bueno, ni caso, pero bueno, yo lo dejo caer aquí. Estos son letras de tangos en honor del submarino, se llegaron a escribir incluso guiones de películas, tampoco se llegaron a hacer las películas, pero los guiones están hechos, que son esos. Y va a llegar, yo al principio dije que el ministro Marina no estaba de acuerdo con que el submarino siguiera adelante, y le hizo así, como decíamos aquí los críos, le hizo la cruz. Hijo, ya, ya veremos. Ahora viene cuando la mataron. Resulta que en el año 89, en el otoño de ese año, va a tener lugar ese evento, la Exposición Internacional de París. Entonces, pues aprovechando un parón en las pruebas de mar del submarino, pues Isaac se dirige al almirante de turno, y le dice al almirante, yo quiero pedirle permiso para ir a Cádiz. Y dice, ¿y eso? Y dice, sí, pues mire, es que, como usted sabe, va a tener lugar la Exposición Internacional de París, allí todos los países aportan lo último de su tecnología, y yo quiero ver si hubiese algo que fuese de aplicación al submarino. Además, yo voy con mi mujer, no quiero dietas, no quiero que nadie me pague nada, nada más que quiero que usted me autorice. Bueno, pues siendo así, pues el almirante no tiene inconveniente en autorizarle a que se ausente 8 o 9 días el tiempo que va a durar la Exposición. Entonces, pues bueno, Peral coge a su señora, que recordamos que se llamaba Carmen, Carmen Cencio, si se hubiera llamado, como la mía, seguramente no hubiera pasado lo que le pasó, que ahora verán qué pasó. Y, pues llegan, y eufónico el matrimonio, se van a Madrid, se cogen el tren en Cádiz, se van a Madrid, y van a hacer una noche en Madrid, que al día siguiente sale el tren para París. Y la fatalidad quiso que cogieran un hotel, como digo, cercano al Teatro Real de Madrid, donde esa noche se estrenaba la ópera Carmen de Vicente. Y parece ser que les hizo mucha gracia. Y dice, nena, la ópera Carmen, mira, como tú que te llamas Carmen. Bueno, total, que como estaban eufóricos y tal, pues parece ser que esa coincidencia de que la ópera que estrenaban era Carmen, y que la mujer se llamaba Carmen, bueno, pues parece ser que el balibón dijo, mira, pues vamos a coger un palco y vamos a ver la ópera. Bueno, pues cogen un palco. Vamos a suponer que cogen un palco de los que se ven ahí pegados al escenario, por decir uno, y en uno de los entreactos la gente lo reconoce. Pero mira que le lleve, o sea, es Peral, y lo empiezan a vitoriar. ¡Viva Peral! ¡Viva España! ¡Viva el submarino! Le hacen incorporarse, él, bueno, sí, él era como muy tímido, se incorpora y entonces llega a decir, y era muy patriota, se incorpora, digo, y llega a decir, por favor, mire, ¿yo quién soy el que viva yo? ¿Cómo que no? Si aquí se oyen vivas, por favor, que sean a España, dijo él. Bueno, pues el caso es que, claro, lo reconoce porque, como hemos dicho, su cara ya era muy conocida, había salido en toda la prensa, y resulta que en el palco del frente estaba el ministro Marina. Amén. Y le dice a la ayudante, dígale, dígale a Peral que venga. Va el ayudante, el ministro que hoy está a verlo. Y dice Peral, pues, no me gusta nada este tema. Efectivamente. No se equivoca. Llega allí y le dice, ¿usted qué hace aquí? En Madrid. No, es que voy a París. A París. ¿Y eso? Y le explica. No, voy con mi señora, que no sé qué, pero... Permiso. No, no, él sí, él se lo dijo al almirante de Cádiz y él me autorizó y tal. Vale, vale. Bueno, no, pues, pues váyase. Se va a París y Peral dice, uff, esto, menos mal como termina la película esta. Efectivamente, termina malamente. Habló de este señor, Rafael Rodríguez Arias, el que dijo que le haría la vida imposible, y el que empieza a hacérsela. Llega a París, allí le homenajean por activa y por pasiva, el tío porque, como he dicho, era un coco, su fama ya había alcanzado, o sea, ya había traspasado fronteras, tal. Y cuando llega a España, ¿qué hace el ministro? Lo encarcela. Lo arresta aquí, en el penal de Cuatro Torres, porque a los ojos del ministro ha hecho, ha cometido un delito muy grave, que es irse sin mi autorización expresa a París. O sea, al ministro no le valía que el almirante de Cádiz me hubiera dicho vete. No, tenía que ser yo el que lo autorizara. Y como yo me he enterado de casualidad, ha arrestado. Ha arrestado. Este edificio hoy día está tal cual. Bueno, por dentro lo acaban de remodelar porque en la materia de Navantia, en San Fernando, se están construyendo unas fragatas para Arabia Saudí, y esto se ha rehabilitado como hotel, como alojamiento de las dotaciones de las fragatas saudíes. Pero vamos, el aspecto externo, tal cual. Bueno, el caso es que lo arrestan. Esto es en el otoño del 89, en espera de juicio. En espera de juicio, que pasan dos meses y pico. Y cuando llega Navidad, pues claro, entre los indultos que siempre hay por Navidad, en que me imagino que al ministro le han puesto la cabeza así, como diciendo, le estás pasando cuatro por el otro, ¿cómo se lo cree? Total. Libertad sin cargo. Claro, libertad sin cargo, pero joder. Los dos meses y medio que me he tirado yo aquí, ¿qué pasa? Eso no vale. Ahí, si hubiera sido otro, hubiera dicho, mira, ¿sabéis qué os digo? Ahí os quedáis. Dame la cuenta que me voy. Pero él tenía tanta ilusión con el submarino, y creía que le iba a servir a su patria, porque él era, como digo, muy patriote y demás. El caso es que él sigue tragando y no pide la baja de la Armada. La va a pedir un año después. Cuando le levantan el arresto, hay una explosión de júbilo en toda España, y, de hecho, infinidad de calles se rotulan por su nombre. Aquí hay algunas de ellas. Yo siempre que veo que los coches por ahí me entiendo que hay una calle que se llama Isasperar, pues me desvío para hacer fotos de mi mujer. ¡Joder, bueno! ¿Qué se te ha perdido? No, nena. Pues mira, como decía Serrat, cada loco con su tema. Yo, cada vez que puedo, le hago una foto a una ciudad que pase donde sepa que hay... Hombre, si no me tengo que desviar mucho. Una calle con enorme Isasperar. Y ella, digo, esto tengo un montón más. Esto es una pequeña representación para que sepan que hay... No sé si llegué a encontrar, hay hasta 130 ciudades de España con su nombre, con el nombre de Peral en una calle. Pero no solamente en España, porque esta foto es de la Catedral de Saint John, en Manila, de los años 40, que está en la Isasperar Street. O sea que hay una pequeña calle del Zoco de Marrakech, en Marruecos, que se llama Rue Isasperar. Es decir, que es un personaje que, aunque han pasado 130 o 140 años de aquello, y han cambiado diversos... O sea, hemos tenido diversos regímenes políticos y demás, pero es un nombre que no se ha tocado, ¿vale? He dicho que le hicieron muchas tractadas. Esta es otra de ellas. Podría citar varias, pero tampoco les quiero cansar. Esta es otra de ellas. Con fecha 12 de junio de 1890, a toda la dotación del submarino se le entrega, o sea, se le hace la concesión de una medalla mérito naval, y a Peral se la dan de menor categoría, la medalla. Entonces, Peral dice, pero bueno... Entonces, la Armada, en su día, dice, vamos a ver, es que tiene más mérito los que se han metido contigo en el submarino, que no saben dónde van, que tú quieres que lo has inventado. Eso es lo que alega la Armada. Bueno, el caso es que le dan una medalla de menor categoría, ¿eh? Esto es una fotocopia de su hoja de servicios que se conserva en el Archivo General de la Armada, del Visio del Marqués, en Ciudad Real, y, bueno, que me la mandaron escaneada. Entonces, pues bueno... Otra trastada más. ¿Cómo se les ocurre darle a toda la dotación una condecoración de una categoría determinada, y a Peral se la das de menor categoría? Si es el padre de la criatura. Vale. Esto es un diseño de un billete de 500 pesetas, que bueno, un billete... No, de 50 pesetas. De 50 pesetas, que para la época, pues no sé, debía ser como un billete de 500 euros hoy día, una cosa así. O sea, cuando alcanza la fama que alcanza, el Gobierno decide hacer un billete que lleva su imagen. Entonces, el Gobierno se lo encarga al Banco España, y el Banco España se lo encarga a un señor, a un diseñador, un tal Manzanares, de apellido, que es el señor que hace los diseños de los billetes del Banco España. Entonces, esto es un billete. O sea, este es el diseño que está a medio diseñar, valga la redundancia, que si se mide así al trasluce, le ve la marca de agua del Banco España, y esto está hecho a plumillas. Entonces, pues este señor lo dibuja, tal, y cuando está a medio diseñar, pues le dicen, oye, olvídate, ya no hay billete, se ha abandonado el proyecto, y billete no hay. No se va a hacer el billete. Entonces, y el diseñador dice, si lo tengo a media, me da igual. No se va a hacer el billete. El diseñador se lo queda, y hoy día, pues ciento no sé cuántos años después, pues se conoce que los herederos están peleando a ver quién se queda el billete. Bueno, lo meten en una casa de subasta, lo subastan en internet, y me dan un chivatazo, y me hago con él. Mi mujer dice que aquí me ha costado, y digo, pues si es cincuenta, pues es cincuenta. Y yo, bueno, ahí. Pero bueno, eso sí irá conmigo a la tumba. Una colonia importantísima de la que le dio un apoyo tremendo fue los españoles que estaban viviendo en Argentina. Esto, por ejemplo, es un póster que editaron. Incluso llegaron a acuñar medallas, con el fin de venderlas. La primera es de las superiores de los españoles residentes en Necochea, una localidad costera argentina, y la de abajo es los españoles residentes en La Rioja, en La Rioja Argentina. Bueno, pues como digo, este gremio de españoles que había allí, como le llegaban las noticias desde España de que el gobierno iba a retirar el proyecto porque hacía falta más dinero y no sé qué. Bueno, pues esta gente decidió colaborar acuñando estas medallas, vendiéndolas para sacar fondos para el submarino. Incluso, bueno, estos son pesqueros de principios de siglo, con el nombre de Isabel Perán. Llegamos a esta fecha, o sea, esto es el verano de 1890, agosto del 90, y en Vigo se va a inaugurar la estatua de Mel de Núñez, el héroe de Callao, natural de Vigo, y una persona allí súper querida, y este que está en el centro de la imagen, justo debajo de la estatua es Isabel Perán. ¿Por qué? Pues porque el ayuntamiento, como he dicho, como era el yerno del médico que le curó de sus heridas, y además la presencia de Perán siempre atraía gente y tal, y era una cosa muy novedosa, le invitan a inaugurar la estatua. Aprovechando que está allí, y va a pasar unos días en el Badiario de Mondariz, firman el libro de honor, que esta es la dedicatoria. Bueno, esto es lo que pone el libro, no tiene mayor importancia. Y aquí hay ocho o diez fotos, que son algunas inéditas, que son de Isabel Perán en el Badiario de Mondariz. Estando los ocho o nueve días que está aquí, está su señora, con su mujer, con otra señora, aquí en matrimonio. Y aquí va a coincidir con esta señora gruesa, que va de negro, que está en el centro de la imagen con un sombrero. Esta señora es doña Emilia Pardo Bazán, que era una asidua, por lo visto, del Badiario. Coincide allí con ella. Y bueno, tiene un feeling, y al final, pues bueno, se cuentan cosas. Ella dice que hemos tenido confidencias, dice ella. Confidencias que doña Emilia Pardo Bazán publica en este periódico, con el que ella colaboraba, los lunes del imparcial. Y sobre todo, lo digo por si lo quieren buscar en internet, en el periódico, los lunes del imparcial, de la fecha 6 y 19 de septiembre del 90, pues doña Emilia publica algunas de las confidencias que le hacía Peral, que ya ella dejaba entrever que a él la Armada le quedaban cuatro días. De hecho, tres meses después para pedir la baja. Este señor, enemigo declarado, como digo ella, aprovechando el poder que le daba el hecho de ser presidente del Consejo de Ministros, consigue convencer al gobierno de que se abandone definitivamente el proyecto de Peral. Y este fue el ministro de Marina, Berángel, el que definitivamente fulminó el proyecto. Y bueno, pues Peral, amargado, pide la baja de la Armada, se marcha de ella y se va a instalar en Madrid, ahora veremos dónde, un sitio muy popular. Esta es la bandera del submarino que se llevó en sus navegaciones, que se la lleva Peral, y publica un manifiesto, un manifiesto donde no deja tindre con cabeza. Entonces, aquí dice todo lo que no pudo decir cuando estaba en activo. Es decir, porque hemos meído, porque este, no sé qué, no deja tindre con cabeza, en el manifiesto. En el puerto de Santa María, él era muy querido, porque llegó a ser, bueno, además, de hecho, pidió la baja porque Peral, hoy día, bueno, los militares que están en activo no se pueden meter en política, pero antiguamente sí. Entonces, él, entre otras cosas, estando en activo, se presentó al diputado de Cortes por el puerto de Santa María. Y su oponente político era el hijo del ministro. Con lo cual, pues ahí le terminaron de crucificar. Bueno. Pero bueno, como dejó muchos amigos en Cádiz y tal, pues hay un centro penalista, que es este que da esta imagen, donde quieren subvencionarlo para construir otro nuevo submarino, aunque él ya no estuviera en la Armada. Eh... Como digo, se va a instalar en Madrid, en este sitio, el palacio, un antiguo palacio, que fue tristemente derruido en los años setenta. Además, me parece que se derribó en el setenta, y en el setenta y dos, o sea, un par de años después, el Ayuntamiento de Madrid sacó un, en fin, una ordenanza municipal, protegiendo este tipo de edificios. Eh... Pero este, por desgracia, le pilló, o sea, se derribó dos años antes de que el Ayuntamiento de Madrid hiciera esa orden. Aquí va a fundar la... un centro de consultas electrotécnicas, y este edificio, en el bajo, o sea, en el solar, que dejó este edificio, se levantó la sede del PP. Casualmente. O sea, se instaló en Madrid, en Génova 13. ¿Vale? Por eso he dicho que, se instaló en Madrid, en una... eh... dirección muy, muy popular. Bien. Eh... Bueno, cuando eso ocurre, pues, Pedal se hace en una carta tipo, que es esta, para no estar diciendo a todo el mundo, oye, yo hago esto, esto, etc. Bueno, se hace en una carta tipo, la lleva a una imprenta, y se hace, no sé cuántos ejemplares, y, mmm... que, eh... nada más que tiene que poner la fecha, pues esta está firmada, nada más que tiene que poner la fecha. Eh... Esto también es de mi colección particular. Todo esto que ven aquí, de mi colección, si Dios quiere, lo podrán ver, cuando, el ayuntamiento, termine de museo, la casa museo, pues, ahí estará, para el deleite de todos los castaneros. Porque el día que yo, estire la pata, mis hijos no van a saber qué hacer con tanta cosa, entonces, pues, yo desde allá arriba me voy a... en fin, me voy a revolver, entonces, pues antes de que eso ocurra, pues, he decidido, donarlo, al ayuntamiento de Cartagena. Eh... ¡Gracias! 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 Cuando él, eh... he dicho que exista de Madrid, entonces, eh... bueno, esta foto, a poco que conozca Madrid, ven que esto es la Cibeles, al fondo se ve la... a la derecha se ve la puerta de Alcalá, y este edificio que se ve en primer término, detrás de Cibeles, es el... lo que se llama la Casa América, que es el... era el palacio de la Duquesa de Medinaceli. Pues esta señora, la Duquesa de Medinaceli, es la primera que contrata a Peral para que le electrifique su casa. Entonces, pues Peral le hace un presupuesto, tal, ya... sí, sí... Total, que en un par de meses la Duquesa dice, madre mía, hemos pasado de los quinqués, las velas, las ventas de petróleo, que yo hago así, ¡clac! y se enciende la luz, madre mía, maravilla de la técnica. Entonces, la Duquesa, esta señora, se va a encargar de... de difundir en la... en su ámbito, en fin, de... de la alta sociedad, eh... madrileña, el... el invento de la electricidad, aplicada a su... a su... a su palacio, y a partir de ahí, pues va a electrificar un montón de... de sitios. Se va a expandir, en Cádiz, en Cádiz, va a montar, la electro penal portuense, que lo pueden leer ahí arriba, en Madrid, eh... mmm... inaugura esta... este edificio, que hoy día está en pie, y que hoy día es la sede, de Google, en Madrid, aquí, instala una... una fábrica de acumuladores, y como digo, hoy día es la sede de Google, el edificio está... protegido, y... en fin, restaurado, está muy bonito. Eh... hace unos años, los... los familiares, eh... esto... descubrieron esta placa, que se puso allí, indicando que Isabel, eh... en este edificio, fundó, la primera fábrica de baterías, mmm... de España, para uso industrial. Como digo, eh... hace un montón de... o sea, crea un montón de empresas, entre ellas, por ejemplo, esta, la electro penal zaragozana, esto es un paquete de acciones, este es el reverso, bueno, pues esta... esta empresa, de electricidad, que él... crea en Zaragoza, eh... él muere, esto es, en el 93, él muere dos años después, los herederos, no sé si es que no saben gestionar bien su... eh... patrimonio, en fin, lo que él no lo sé, el caso es que, unos años después, se fusiona, con otra empresa, luego con otra, y luego con otra, y hoy día es Endesa, es decir, la Endesa que nosotros conocemos, hoy día, y que seguro que le da corriente a... a... a la casa de alguno de ustedes, pues los orígenes de Endesa eran... la electro penal zaragozana, ¿vale? eh... cuando abandonó la armada, este señor es, eh... Enrique Peinador, un empresario gallego, que era el dueño del... del baniario de Mondarín, donde había estado unos días, le propone electrificar... porque era dueño de Medialicia, de hecho el aeropuerto de Vigo se llama el aeropuerto de Peinador, porque era un terreno suyo, le propone electrificar Medialicia, pero Peral ya estaba muy tocado, muy... eh... esa... ese... tumor, al final se le va a degenerar en un cáncer, al final va a perder la visión del ojo izquierdo, eh... bueno, ahora lo veremos. El caso es que, ya nos encontramos con que, el submarino Peral ha quedado abandonado, aquí lo tenemos tirado, eh... en el mismo lugar donde dos años antes había sido, eh... botado en honor de multitudes, otra vista del submarino abandonado, así que hay varias. eh... y claro, pues el tiempo que está abandonado, pues esto, aquí las... las aves de rapiña, pues vuelan por aquí, en uno... en fin, entre que es, llámese robo, espolio, eh... no sé, canibalización, llámese como se quiera, el caso es que, a día de hoy, esta hueco, solamente tiene, un... un eje que además es muy significativo, que lo veremos ahora. Bueno, como digo, eh... en fin, lo han cambiado varias veces de sitio, estas son las mismas imágenes, y este es el... el doctor Federico Rubio Galí, que es el que le está, eh... atendiendo de ese problema que tiene en la SIEM, si se dan cuenta, bueno, este es el doctor Federico Rubio, que está en el centro de la imagen, con su equipo médico, y si se dan cuenta, la Peral está mirando, está mirando a la izquierda, o sea, es que no... no quiere... no quiere mostrar, como les he dicho, el... este... este lado de la cara, ¿no? Eh... Don Federico Rubio, que tiene incluso una... una estatua en Madrid, en el Parque del Oeste, tiene una calle con su nombre, e incluso se le hizo un sello de correos. Bueno, pues, eh... Don Federico, cuando ve que el tema se le va de las manos, le dice, mira, mmm... te recomiendo, que te vayas a Berlín, que te vea este señor, el doctor Berman, que es un afamado cirujano, eh... porque si no te saca a punta de él, o sea, yo a mí, esto se me va de las manos. Entonces, pues no. que el doctor Berman, por cierto, era un señor, que aquí lo ven, en el centro de la imagen, que realmente no era especialista en cánceres, ni mucho menos. Era un señor, que su especialidad era, amputar piernas. de los soldados, de los soldados, que pisaban vidas, eh... y, bueno, que esto es una imagen, ya ven como, como practicaban, rudimentariamente, el, el, el poder andar, eh... con una perna menos, o sea, que realmente, el doctor Berman, como digo, eh... no es que fuera un especialista en eso, pero bueno, el caso es que lo mandan allí, eh... este es el informe que el doctor Rubio le da a Peral, para que se lo entregue a Berman, eh... y bueno, pues Peral, eh... coge el tren, en la estación del Norge, lo que hoy es la estación de metro de Príncipe Pío, de Madrid, y se va a Berlín, por recomendación del doctor Rubio. Cuando llega a Berlín, eh... su fama, a pesar de que ya hacía cuatro años que había dejado la Armada, es tal que el propio, este señor, el propio Kaiser Guillermo, se preocupa tanto por él, que, eh... que le ordena, a su ayudante personal, le dice, vas a ir todos los días, todos los días, a la química del doctor Berman, te vas a informar, del estado de salud de Peral, y me vas a informar a mí. O sea, a su... no tendría otra cosa que hacer, el Kaiser, eh... de... de un país tan... tan grande como es Alemania, que... que decirle a su ayudante, vete todos los días a la química, y le recoge informes, y me los das, eh... bueno, el caso es que lo operan, al tercer día, fallece, fallece, y... está en la izquierda, de su... de su... fallecimiento, y, eh... bueno, pues, regresa a Calaver, a Madrid, eh... a Madrid regresa ocho días después de fallecer, porque entre que lo embalsaman, los papeles de la embajada, y que además, bueno, como muere en Alemania, pues tiene que atravesar parte de Alemania, toda Francia, entre en España por la frontera de Irún, y la mayoría de los pueblos donde el tren hacía paradas, pues estaban... o sea, los alcaldes de esos pueblos querían homenajearlo, llevaban ahí la banda de música municipal, y tal y cual. Bueno, cuando el tren llega a la estación del norte de donde había partido, solamente va a haber la viuda, los hijos, y cinco músicos. Y digo cinco, porque eran cinco, no eran más. Cinco músicos, que los obreros de la fábrica han pasado el platillo, han pasado un escote, eh... y han podido coger un dinero para pagar a no más de cinco músicos, que le van a tocar a pie de Andén la marcha heroica de Beethoven, que era el músico preferido de que era. Bueno, ya lo tenemos en Madrid, embalsamado, cadáver, y claro, como su muerte no estaba prevista, pues... no hay panteón familiar ni nada preparado ni nada, total, que lo meten en el... en el... yo lo diré, en el depósito de cadáveres de la mudera, mientras que la familia gestiona a ver la tumba y tal. Aquí va a estar como 20 o 21 días. En esos... en ese espacio de 20 o 22 días, entonces es cuando la armada se dirige a la viuda y le dice, mire, hemos pensado que nos vamos a llevar a su marido aquí, a Cádiz, al Panteón de Marinos Ilustres, para que compartan la gloria, pues con Churruca, Gravina y toda esta gente. Y la viuda dice, pues va a ser que no. Pues va a ser que no. No. Me niego. La viuda se niega y como se niega, pues nada, la armada no tiene más remedio que acceder a los deseos de la viuda. Lo entierran en Madrid. Eh... 1895. Años después llega la guerra de Cuba y este señor, que es el almirante Dewey, llega a afirmar en el congreso, en el propio congreso de los Estados Unidos, llega a afirmar que si Penal hubiera tenido varios submarinos de los que había metido al señor Penal, yo no podía haber mantenido el bloqueo de la isla ni 24 horas. Lo dice... No lo digo yo. Lo dijo él. George Dewey, el almirante norteamericano que mandó la frota de bloqueo que nos hizo un descosido en Cavite. ¿Vale? Bueno. Eh... Después de muerto a Peral, como Enzumayno sigue abandonado, Enzumayno ha estado 39 años abandonado en la ciudad de La Caracas. 39 años. En esos 39 años, se le llegó a hacer una cesárea, que la pueden ver en el museo, se la tienen como un pache abajo, una cesárea que se le hizo, para sacarle los motores y para sacarle todo, porque por la escotilla, la única escotilla muy pequeña, por ahí no cabe todo eso. Bueno. Pues se le abrió una escotilla, una... una cesárea, digo, y aprovechando que había una cesárea hecha, durante 39 años ha sido el retrete de los obreros del Nacional de La Caracas. Esto yo lo he dicho en Cádiz, cuando en Cádiz he dado una charla sobre este tema, y me han dicho, pero es que Enzumayno no sé por qué tiene que estar en Cartagena cuando Enzumayno se construyó en Cádiz, no sé qué digo, sí. Pero eso, este dio usted la culpa a dos generaciones anteriores a la suya, cuando permitieron semejante aberración. ¿Vale? Entonces, claro. Bueno, el caso es que Peral, como... porque antes no había el tema de la pensión de viudedad y esto, o sea, como si muriera la cabeza de la familia, la viuda que se queda, con un montón de hijos, y con mi suegra, por ser más parecido a mí, total, que la viuda se queda, pues, casi con una mano delante y otra detrás. El diario ABC llega a publicar que se va a hacer una... que la viuda está en una situación de extrema pobreza, ¿eh? y que hace falta ayudarle económicamente. Entonces, en el Teatro Real de Madrid va a haber una función y se anuncia en el diario ABC que los reyes van a ir a esa función para animar a la gente, ah, pues mira, aunque nada más que se vuelvan a los reyes, pues vamos al teatro y de paso ayudamos a tener. Eh... Bueno, estos son unos cuadros repujados, muy bonitos, que se le... se le hizo la... la... en fin, la... los argentinos, los españoles residentes en Argentina. Eh... la viuda se vio obligada a venderlos, que, por cierto, los compró la duquesa de Medina Celi, la que le electrificó la casa, y que luego esta señora en su testamento dejó que esto lo he comprado para, eh... echar, o sea, para ayudar económicamente la viuda de Peral, pero a mi muerte esto quiero que revierta a la Armada. Por eso, hoy día, estos cuadros preciosísimos están en el Museo Naval de Madrid, pero como digo, los compró la duquesa y luego ella, en su testamento, dijo que los... en fin, lo que acabo de decir, lo he comprado para ayudarlo económicamente, espero que lo... quiero que reviertan en la Armada. Esto que hay aquí es un... un plano de una hélice donde... donde esto que ven aquí es... eh... he dicho que nada más que queda una pieza a bordo, que es esta, que se conoce aquí porque no la... estaría oxidada, tan oxidada, que no la podrían desmontar, no sé, el caso es que... que bueno, que está a bordo. Y está a bordo, y nos... pero es muy significativa, porque si se le mete una cámara de fotos, eh... así, por abajo, lo que se ve es eso. ¿Eh? Bueno, pues, como ocho o diez años después de que eso estuviera en uso en el sumario penal, llega el señor Citroën y lo patenta. por eso, el emblema de Citroën es ese, que es prácticamente la... del... el doble helicoidal que se llama que tenía esa... esa... novedad. Esto es la tumba de Peral en... en el cementerio de la Almudena. Ahí dice que lo exhumaron y lo trajeron a Cartagena. Eh... esta foto es de... del traslado de los restos de Peral desde el cementerio a... a la estación de... esta carroza que ven aquí es esta, que está en Madrid. Eh... en Madrid, en el cementerio de la Almudena, hay un... una nave grande y tienen como... como catorce o quince carrozas que no se puede entrar porque además está... tiene goteras, no sé qué. O sea, cualquier día esto pues se terminará de... de echar a perder. Y... no sé, pues... en fin, es otra de las piezas que, bueno, si la vas a tener ahí, eh... que no se le va a dar uso a ninguno y la tienen... bueno, realmente ahí lo que tiene es un museo de carruajes. Pero que... no es visitable porque está más conservado, no tienen dinero, no sé qué. Total, que esto ahí muestra risa. Pero bueno, que me... en fin, me resultó muy interesante eh... hacer la foto de la carroza que... que llevó los restos de penal. Cuando llegan... eh... bueno, a todo esto, ¿por qué lo exuman? Lo exuman de... de... de Madrid porque, eh... la viuda, como he dicho, pues está en la más absoluta miseria. Parece ser... parece ser que no paga ni... ni la cuota anual que se paga de... en fin, del cementerio y tal. Y al parecer le dicen, doña Carmen, eh... o se pone usted al día o... su marido va a una fosa común. Sin más historia. Entonces, pues ella... en fin, vamos a hablar de mi marido. Ah... aquí... o se pone al día o fosa como aquí, no hay historia, ni nos valen quién fue o quién dejó de ser. Entonces, esto llega a oídos de un empresario de Cartagena, don Manuel Dorda y Mesa, que, eh... toma cartas en el asunto y le dice a la viuda, vale, legalmente, no se preocupe usted, a una fosa común su marido no va a ir. Mire, yo le propongo, y yo, eh... acarrego con todos los gastos y lo traemos a Cartagena, ¿vale? Lo traemos a Cartagena y... pues una ciudad natal, aquí siempre se le ha querido mucho y tal, y entonces ella llega desde una fosa muy bonita. Ella... la viuda dice... mira, bueno, tampoco tenía otras funciones, o eso o la fosa común. Entonces la viuda dice, mira, acepto que te lleves a mi marido, acepto que te lleves lo que yo más quiero, a Cartagena, porque tengo la seguridad de que allí siempre va a haber una oración para su alma y una flor para su pulpa, dice ella. En consecuencia, bueno, pues el cadáver viene a Cartagena, viene en un vagón de transporte de ganado, que es esto, esta imagen, ¿vale? Y... pero no solamente eso, el albarán que llevaba pegado el... el... la caja, es esta, que dice ahí, ahí pueden ver que dice, clase de bultos, es un cadáver, de don Isaspera. O sea, es que hasta el último momento se le ha tratado de esa manera. Cuando... cuando los van a traer a Cartagena, el ayuntamiento, eh... publica esa octavilla para... incitar a la población a que vaya a recibir el... los restos mortales, y... acompañar el... en la comitiva hasta el cementerio. Este es el... estos... estos documentos que ven aquí son propiedades de don... de don Joaquín Roca, que es el nieto que tiene estos documentos, que me los dejó en fotografía. Pues este es el importe de... de... de la... o sea, la factura del importe del coche fúnebre. Y esta que es muy simpática, a mí me hace mucha gracia, es porque, claro, este hombre, como llevaba... acarreado con todos los gastos, pues se conoce que a última hora, cuando ya estaba hecha la factura, se conoce que le... le regateó a los... a los... a los abaniles, y le dijo, joder, macho, que lleve aquí una sangría. Entonces, las facturas eran 79 pesetas, y le regateó 4 pesetas, y de hecho, aquí arriba a la izquierda pueden ver como está tachado el 9 y pone 5. O sea, que se conoce que le regateó, y dice, bueno, rebajame algo, que llevo aquí una sangría... Bueno, venga, son 79, pero se lo vamos a dejar a usted en 75. Entonces, por eso está tachado el 9 y puesto el 5. Bueno. Lo entierran en una fosa a nivel de suelo, o sea, porque es una fosa que el ayuntamiento considera que es provisional, hay un... una serie de monumentos que se pretenden hacer que no se hicieron, y a todo esto, el diario oficial de Marina publica el desguace del submarino. Publica que se va a desguazar. Eh... que no lo digo yo, que lo dice el diario oficial del Ministerio de Marina. Esta es la orden. Y dice que se va a desguazar a excepción de unos dos metros de la popa que deberán guardarse en un almacén del arsenal como interesante recuerdo para la Marina. Eso es lo que dice el Ministro Marina. Cuando eso se publica, el ayuntamiento de Cartagena pone el grito en el cielo y, eh... empieza a hacer gestiones para que no se desguace que se traiga para acá. Bien. Porque los galitanos, como he dicho antes, no movieron un dedo porque eso, eh... no ocurriera. O sea, si el ayuntamiento de Cartagena no se mueve, eso se desguaza. En cumplimiento a esa real orden que publica el diario oficial. Como ya estaba enterrado en Cartagena, este señor, y está brincado aquí, Víctor Beltrí, eh... y bueno, pues entonces el ayuntamiento le encarga, pasados unos años, que le haga un mausoleo, eh... acorde con la importancia del personaje. De modo que Víctor Beltrí diseña este mausoleo y el 1 de noviembre del año 27, coincidiendo con la efectividad de los fieles difuntos, lo sacan de donde estaba y lo entierran, le dan sepultura en el nuevo panteón. Estas son las imágenes, eh... eh... la armada todos los años, pues como saben, les hace un homenaje, eh... eh... le ponen su corona de laurel, por cierto, si alguno de ustedes va una vez a ver este... este acto que es muy bonito, muy emotivo, esta corona de laurel, yo no sé si siempre será el mismo, pero a la media hora ha desaparecido. Yo no sé si siempre se la lleva el mismo, no sé, si la encarada para hacer el cabeche, no sé. Pero el caso es que a la media hora la... la corona de laurel ha volado. O sea, si alguien quiere ir a verlo y hacer una foto como esa, ya sabe que... que tiene que ser... mmm... la pone, hago la foto y me voy, porque a la media hora después la corona ya no existe. Eh... este señor que viene en el centro aquí, todo lleno de medallas, es... don Pedro Mercader, el único oficial que yo había dicho que había... llegado al almiraptazgo, que es, en aquella época, capitán general de la zona, y entonces, pues se ve que alguien le dice, joder, usted viene aquí a sacar barriga, como almirante, presidiendo una serie de actos, tal y cual, y parece mentira que en su mañana en el que usted ha navegado, ustedes sigan permitiendo que se siga pudiendo donde está. Entonces, entre que le... arman un poco la bronca a... a Mercader, y que... eh... Mateo García de los Reyes, primer jefe de la arma submarina, había sido nombrado ministro de Marina, total, que entre los dos consiguieron que el submarino se viniera para acá. En aquella época, eh... Alfonso Torres, era el alcalde de Cartagena, el que consiguió, también con sus gestiones, consiguió que el submarino se trajera, que lo trajo el cíclope, este remolcador, bueno, lo traen a Cartagena, ya lo tenemos aquí, estas son algunas imágenes, y... eh... se ponen seco a través del dique frotante del arsenal, en una operación bastante... bueno, pues con lo medio de la época, que no había otra, y lo dejan de adorno en la base de submarinos. A partir de ahí, pues todo el mundo se va a querer hacer fotos, tal, y... esto ocurre en el año 29, pero en el año 65, el delegado de... del Ministerio del Turismo, en Cartagena, o sea, en la región de Murcia, le dice al almirante, al almirante, deberíamos sacar el submarino fuera, porque era la época, del año 65, que se estaba urbanizando la manga, aquí empezaba el turismo, diciendo que, bueno, que aquí empezaba a haber gente, que aquí prácticamente no tenemos nada que enseñar, el teatro humano aún estaba por descubrir, y tal, total, que entonces, el ministro considera, o sea, el almirante, le remite la petición a la almirancia marina, Nieto Altúnez, y Nieto Altúnez, da el ok para que se saque el submarino, fuera, a la ciudad, a los seres de Cavite, donde lo hemos conocido tantos años. Eh... bueno, pues al empresario que le dicen, venga, pues tú, encárgate de sacar el submarino. Pues claro, se ve que esto me dice, joder, vaya marrón, quemar la almirancia, que te saca el submarino. A ver cómo me la ingenio yo, para coger una grúa, que en aquella época, no había grúa de tanto torrenlaje, ni un camión góndola de tanto torrenlaje, pero como aquí esto está lleno de iluminado, pues se ve que alguien lo dijo, escucha, pero es muy fácil, pues te coge una radia y lo parte, te coge una radia y lo trocean, y dejo, pues no había caído. El caso es que lo trocean, lo hacen varios trozos, yo era un crimen, me acuerdo de esto, eh, y bueno, al final lo sueldan, y se queda que parece que nunca fue roto. ¿Vale? Cuando se lo iban a llevar a la expo, yo me metí dentro, eh, a hacer fotos, y me encuentro con una sorpresa. Y es que, los, los dos colegas, que habían troceado y habían soldado, no se han quedado en el anonimato. Firmaron. Firmaron con el escrodo de soldados, firmaron el gol, el coñi y el chapi. Estos son los dos colegas que hicieron la obra. El coñi y el chapi. O sea, esto es de, vamos, de, 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 la España de botijo y pandereta. O sea, eh, o sea, eh, en Atapurca no hay, no hay ningún, no hay ningún, bisonte firmado, pero aquí tenemos, el suelo esperar, firmado por los dos colegas, que hicieron la obra. El coñi y el chapi. ¿Vale? Bueno, a partir de ahí, pues ha estado pintado de, de muchos colores, de gris más claro, de gris más oscuro, incluso mitad gris y mitad rojo, que seguro que algunos de ustedes lo recuerdan. E incluso, llegó un concejal, supongo que sería, porque no, no creo que fuera cosa de, del primero que pasaba por ahí, eh, algún concejal decidió pintarlo, de esta manera tan peculiar. Una raya blanca, eh, a la mitad, de la mitad para abajo azul marino, y de la mitad para arriba, gris claro. ¿Por qué? Eh, porque, las guaguas de escombreras, que iban las guaguas de escombreras, que iban las guaguas de escombreras, que aparcaban enfrente, iban así pintadas. Ahí está, la broma del delito, que eso es una postal de época. Seguro que se acuerdan de las guaguas de escombreras, de las guaguas de escombreras, que aparcaban ahí en el decavite. Bueno, pues iban así pintadas, como pueden ver ahí. Una raya blanca, a la mitad, de aquí para abajo, azul oscuro, y de aquí para arriba, gris claro. Entonces, si hay que joder, pues para cada juego, el subello con las guaguas, pues ya, te han ni mil palabras más. ¿Vale? Bueno, se lo llevan a la Expo, lo pintan de otro color, eh, este es el antiguo pasanivel de la cantarilla, que este ya no existe. Eh, bueno, llega a la Expo, allí, en fin, es la estrella de la película, lo vuelven a traer, y luego lo reubican, justo frente a la, al puerto donde, los turistas que venían en los cruceros, lo vi eran los primeros, esta foto la, la, saqué desde el tejado de, del Mario Nostrum, que subí cuando estaba así, subí y le dije, digo, escucha, digo, voy a subir al tejado, le voy a hacer una foto a su marino, y me dice, me dice el dueño, dice, escucha, no, no, está muy feo, espérate que termine de imitarlo, digo, no, no, cuando termine de imitarlo, no. Ahora es cuando yo quiero la foto, para que se vea, que está la mitad de gris claro, y la mitad de gris oscuro, porque aquí, salimos de turno, vale. Bueno, la armada, ahí se ha esperado, ya estoy terminando, para no cansarle, demasiado, antes de que den las 10, ya dieron las 8 y las 9, antes de que den las 10. Entonces, pues bueno, la armada, como digo, le ha homenajeado, poniendo su nombre a varios submarinos, e incluso, a la base de submarinos, cuando ha seguido debajo el último de ellos. En Cádiz, hoy día, en San Fernando, todavía hay un, en la factoría de San Fernando, un muelle, que se llama así, muelle submarino, y este es el nuevo submarino, que se votó hace poco, que también lleva el nombre de Perán. Y ya, para ir terminando, pues en los primeros años del siglo XXI, el deterioro era, era tal, como se puede ver aquí, que entre la lluvia, el óxido, tal, las gaviotas que hacían de las suyas, cuando ascendió Cartagena, pues se subieron ahí, pues todos los hinchas, pero bueno, no solamente cuando ascendieron Cartagena, si, cuando el Madrid ganaba la liga, se subían los del Madrid, para festejarlo, pero si es que si el Madrid la perdía, se subían los del Barça, al festejar que el Madrid había perdido. El caso es que, de una manera u otra, aquí era un jolgorio, ¿vale? Al final, pues bueno, se consigue, después de una serie de gestiones, que no fueron fáciles, meterlo en el Museo Nacional de Cartagena, donde, bueno, este equipo que ven aquí, lo, en fin, lo hemos procurado hacer lo mejor por él, de cuidarlo y demás, y de restaurarlo. Esto hizo que el príncipe de Asturias, o sea, el rey Felipe VI, siendo príncipe de Asturias, viniera a, a inaugurarlo, se hicieron algunos, algunas cosas, como una moneda de 10 euros, un sello, un cuponazo de la once, un décimo de lotería, los autobuses que hacían la línea Cartagena-Madrid, les pintaron el submarino a lo largo de la Ilona, e incluso, pues una casa de maquetas de Ucrania, hizo esta maqueta, y el último homenaje que se le ha hecho, pues es esta, fantástica partitura de mi amigo Jesús Añón, que está por ahí al final de la sala, que, que bueno, que se quiere, se ha querido unir con esta partitura, digo, a esas partituras que ya había hechas a finales del 19, y que el otro día se estrenó ahí, pero se estrenó, bueno, un poco de aquella manera, pero que se estrenará, si Dios quiera, cuando inauguremos la Casa Notal, que esperemos que sea, por dentro de no mucho. Así que, pues muchas gracias por su atención, disculpen el ladrillo, si alguien tiene alguna pregunta que hacerme, pues que me la haga, si la sé responder, la responderé, y si no, pues haré como los políticos, y me saldré por la tangente. ¡Aplausos! Yo tenía entendido que un gobierno de liberales, es el que sí había apoyado a hacer el submarino, y que cuando cambió, acá no hablas de saquillo conservador, fatal, fue el que lo paró todo. Sí. ¿Eso es así? Mira, yo te puedo decir, que entre todos lo mataron y el solo se murió. ¿Vale? O sea, nunca, o sea, nunca hubo ningún gobierno, ni nadie, que lo apoyara abiertamente solo, los cocos de la época. Don José, llegará ahí, en fin, la gente... Cuando lo construyó, lo apoyaron porque la reina dijo, haga sí. Es que lo ha dicho la reina, y aquí no hay más que hablar. El gobierno no quería, o sea, el Consejo de Ministros no quería. Pero la reina dijo, he dicho que se haga, y lo ha dicho la reina, y ahora no hay más que hablar. El gobierno puede no estar en acuerdo, pero es que lo ha dicho la reina. Y en aquella época, porque si aquí hoy día lo dice el rey, no sé yo si valdría esa palabra, pero es que en aquella época lo ha dicho la reina, y ahí no hay más que hablar. Es lo que es. O es lo que hubo. Dime. Hola, ¿no le parece a usted que ahora mismo el submarino real está, de acuerdo que está en el sitio donde debe estar? ¿No le parece a usted que está un rato escondido? O sea, de ser, lo primero que vivían los turistas. A mí ahora, de las miles de turistas, y se vayan sin ver el submarino, ¿verdad? No. No se van sin ver el submarino. Se van sin ver el submarino, si no pasan por el museo. Claro. Mira, si hubiera sido... Hay carteles, por ejemplo, por el puerto de Barcelona, hay carteles por todos lados, diciéndote que el submarino insinio está ahí. Ya. Y no hay ni un solo cartel. Bueno, pero eso, eso no me lo diga a mí, y se lo ha aconsejado. Son los tres últimos alcaldes que hay. En el cual llega a dos alcaldes. ¿Qué me va a contar? Mira, te voy a decir una frase que decía mi abuelo. A Noé, le vas tú a hablar de inundaciones. ¿Lo tienes claro? O sea, a mí no me lo digas. Díselo a quien tenga que decir si lo que pongan cartelería es suficiente. Pero está donde tiene que estar, porque si hubiera quedado allí como estaba, en cuestión de unos pocos años, se cae a pedazos. Se cae a pedazos. Está clarísimo que estaban desde aquí. Claro. Pero desde luego, es que no es muy claro poner cuatro carteles. Cuatro. Ya, que sí, me parece correcto. Claro. Pero si no hay ni carteles que indican la autovía de Murcia. O sea, aquí viene un, un, un coche que anda por ahí pululando por, por el pasajos 13 o tal, y no hay un indicador que diga autovía para allá. O sea, no lo hay. Lo va a ver para el submarino. Bien. Bien. Al principio, no sé qué año exactamente, de las fiestas de Cartagena y de este romano, trajimos a la nieta, creo que la nieta. Sí. Supongo que eso sería, ya no sé si vivirá o vivirá. No. Murió con 102 años hace ya más cuánto. Ya la conocía. Bueno, hay un montón de bisnietos, unos cuantos, unos cuantos, Unos se implican más, otros se implican menos, pero sí, en general, la familia está por la labor de, de, bueno, de colaborar con, con el ayuntamiento, con la casa natal, o con la armada, con el submarino, en fin, en fin, están por la labor. Yo conozco a más de uno. Hay, como te digo, hay quien pasa del tema, pero no, hay quien se implica, o sea, quien está implicado y, y quiere seguir implicado. Suponía. Sí. Bueno, pero... El submarino, se supone que está restaurado, exteriormente, interiormente, me parece que está también, no está restaurado. No. No. Interiormente, aquí vino, vino patrimonio, hizo un estudio, y, y eso es. O sea, la palabra, la tiene patrimonio. Porque el submarino no es, no es que sea de la armada, o sea, o sea, de, ¿sabes? O sea, la iglesia de Santa María, no es de los curas que están ahí, es del obispado, o de quien sea, ¿no? El submarino, o sea, el submarino no es, la armada lo custodia, y lo mantiene, y lo tal, pero, es patrimonio, quien tiene ahí, eh, competencia en ese tema. Entonces, yo sé que han venido, han hecho estudios, han hecho informes, y, pero no sé más. Claro, es que uno, da un poco de pena, cuando, observa lo que hay dentro, y se ve, que está todo vacío, oxidado, y tal. Imagino que, 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 no sé si habrá, un plano, del proyecto. Ahí, sí. Se sabe cómo estaba toda la maquinaria. Ahí todo, están todos los planos, absolutamente todos, digitalizados. En algún momento, se podría hacer. Sí, pero, tampoco se trata de rehacerlo. Ya. Se trata de conservar lo que hay, lo mejor que se pueda, hay mil millones. Perdonen, pero, por horarios, tenemos que terminar, porque no tenemos otra situación, para, continuar mucho más. Perdonen, que no haya preguntas. Simplemente, darte la gracia, Diego, porque, has hecho una exposición, extraordinaria, porque, todos los cartageneros, sabemos que, Isaac Peral, construyó su marino, pero, casi todos los cartageneros, o, por lo menos, muchos de nosotros, desconocemos las venturas y desventuras de su vida, tanto profesional como profesional, y muchas cosas de esas, nos las ha despejado Diego, con su documentadísima exposición. Ya sabes que, en cualquier caso, tienes abiertas siempre las puertas de esta casa, para cualquier otra conferencia que puedas utilizar. Y, antes de terminar, solo un pequeño recuerdo para Diego, por su paso, por esta Santa Casa, que le vamos a entregar, de parte de la Económica. Gracias. Adiós.